hola cómo están bienvenidos una vez más al canal de claudio hoy les voy a enseñar a hacer un mud cake está delicioso y no vas a necesitar huevos de verdad que es una receta muy muy fácil para eso vamos a necesitar cuatro cucharadas de harina de trigo preferiblemente si tienes harina de trigo leudante o para repostería te viene súper bien porque así te va a quedar un poco más esponjoso pero si no tienes puedo utilizar harina todo uso y al final agregas media cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de polvo para hornear aquí tengo la harina de trigo vamos con el azúcar el azúcar le puedes agregar una cucharada de azúcar o si quieres le puedes quitar el azúcar y agregarle edulcorante a mí en lo particular así me va muy bien cuatro cucharadas de harina de trigo dos cucharadas de azúcar miren cómo vamos pueden utilizar la leche que ustedes tengan en casa si tienen leche de almendra leche de avena leche de coco la que tenga en casa le va a venir bien si no tienen leche de ningún tipo pueden utilizar agua o algún zumo le agregue la pizca de bicarbonato ahora voy con la leche le vamos a agregar alrededor de 5 a 6 cucharadas de leche vamos a buscar una consistencia que quede algo bien manejable en nuestra preparación también le pueden agregar chispitas de chocolate le pueden agregar frutos secos lo que ustedes quieran esto es todo lo que vamos a hacer le pueden agregar también un toque de vainilla ralladura de limón todo a gusto de cada uno de nosotros fíjense cómo va quedando si ustedes observan y notan que su masa le está quedando un poco densa le pueden ir agregando otro poquito más de leche yo en este caso le va a agregar unas chispitas de chocolate y fíjense que le agregó un toque más de leche para suavizarla un poco deseen cuenta le agregue primero como cuatro cucharadas ahora le agregó tres y sigo mezclando esto es súper fácil para los niños en casa hacérselos un fin de semana es como que guau y es súper divertido porque no tenemos que estar encendiendo el horno simplemente lo llevamos al microondas y tenemos un delicioso mud que hay en casa sin huevos súper sencillo y práctico si no quieres utilizar harina de trigo puedes utilizar harina de avena harina de almendra también te viene súper bien y te va a quedar delicioso fíjense cómo es la consistencia que tiene miren miren y esto lo vamos a llevar al microondas por dos minutos lo vamos a llevar a una tacita que sea resistente y listo esto queda delicioso yo lo voy a acompañar al final con una bolita de helado de vainilla porque queda delicioso y ya van a ver ya van a ver el resultado miren esa delicia de mud que hay miren una verdadera delicia esta receta la pueden triplicar multiplicar como quieren hacer varios al mismo tiempo y salen de esto y es un postre delicioso dios qué rico gracias no olviden darme una manito arriba suscribirse al canal que es totalmente gratis y nos vemos mañana con una próxima receta los quiero mucho gracias bye